ay dios mío cuántas cosas se ven en este programa kobe ya tú sabes que tú tienes que hacer un después más para adelante y hacer una locura en la calle claro que sí porque no porque tú te vas como tan tranquila siempre son las peores cobi ha sido un año extraordinario para y no estoy hablando del 2018 porque apenas comienza sino todo el año 2017 que iniciaste el año pasado con tres nominaciones a premios soberanos pero luego de ahí tus conciertos un nuevo vídeo clip canciones pegadas cuéntame tú bueno el 2017 fue un año de crecimiento así lo llamo un año donde decidí entrar a grabar mi próxima producción discográfica que ya va a salir en marzo marzo abril chulísimo un año donde bueno fui a santiago fui a puerto plata fui a bueno donde más fuimos a san pedro aquí en la capital hicimos muchísimos conciertos de las que nunca canto canciones viejas canciones que nadie conoce canciones nuevas del disco las hice sorpresas y básicamente lo defino como un año de crecimiento de mucho crecimiento profesional y también con personal que maravilloso hay yo siento que hay como una generación de jóvenes que se que se ha empoderado y que ha dicho vamos a lanzarnos con todo estoy contenta con todos los viejos ahí está mani está techi amén es pamela natali natali jacim o sea tanto y todos exitosos todos bueno como decimos nosotros guayando la yuca yo digo que los éxitos de mis amigos son mis éxitos y estoy feliz de que hay más mujeres de que también hay muchos chicos y que la unión hace la fuerza y así estamos a propósito también desde ese cambio que tú dices de todo lo que ha vivido en el 2017 también hay un cambio físico no 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 porque eso también es sacrificio eso también es esfuerzo y también tú has visto los resultados también o sea un cambio de imagen total me puse más flaquita una librita y uno de enamorado y eso se nota eso dice que tú a mí aquí ahora esto me tiene excusa pero sí sí estoy estoy en un proceso pues medio enamoradita y eso se nota en mis canciones en mi cambio de imagen en todo mi felicidad en todo lo que es todo lo que traduzco comiendo así que lindo es la vida así que anda cobi cobi pegadito vamos a hablar de pegadito pegadito porque pegadito estrenaste el nuevo vídeo musical hace apenas días atrás y ha sido todo un éxito tanto también logrando ganar el puesto número uno en itunes entramos en spotify de perú de aquí de república americana de españa algo bueno pegadito ha sido algo que nunca había pasado con ninguna de mis canciones no sé si es que a la gente le encanta esa nueva cobi pícara más madura más versátil y yo estoy muy feliz con pegadito el vídeo está disponible en youtube hablemos de la realización del vídeo o sea producción realización todo bueno el vídeo la dirección la hizo nuestro hermano va a beto rodríguez en filmina la dirección de fotografía estuvo ricardo mueces en la producción filmina y carla taveras y el estilismo francesco izquierdo y hicieron bajer fueron varias cinco ocasiones me sentía súper cómoda me sentía muy yo en el sentido del vestuario en el sentido de que estaba grabando con mis panas o sea gente para mí fue como kobe vamos a cantar la canción ya lo que te dé la gana y eso fue lo que pasó como y como cantautora en la pasada entrega de los grami latinos nuestro inmenso y muy querido hay gracias sí porque mi mente verdad vicente vicente garcía resultó merecedor sí 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 pero me refiero a vicente resultó merecedor de la estatuilla no una sino tres veces tres veces tú como cantautora como joven como dominicana cuál fue el sentir para ti y para lo imagina ustedes lo primero que hice fue escribirle vicente es un gran amigo de hace muchos años sus amigos han sido los productores de mi nuevo disco jv y es él trabajamos en conjunto le escribí inmediatamente para mí fue un orgullo quisiéramos todos estar ahí estamos trabajando para eso así que imagina no imagina lo creer lo tengo 24 y dije que antes de los 26 estaba ahí así que claro para que cuando tú subas a recoger tu premio claro claro quiero agradecer quiero agradecer guau qué momento yo lo visualicé y hoy en día estoy aquí con este grami latino yo quiero agradecer primero mis padres segundo pamela así ok así que lo quiero así que lo quiero cobi cobi se queda conmigo nosotros hacemos una breve pausa esto es pamela todo un show nadie se mueve interesante esta carrera de cobi quintana que cada día nos enamora más con sus canciones vamos a una pausa porque aún hay más aquí en pamela todo un show